Los invitamos a que se unan, vayan a nuestra página de Facebook, inviten a sus amigos mayores de edad, a sus padres y que todos puedan ser parte de esta gran iniciativa que busca dejar una huella positiva en México, Colombia y Venezuela. Es tiempo para compartir. Visítenos en Facebook, en nuestra página Bucanas Whisky.